Música Espejo a la mota, le quito los cocos, la pongo, la forjo, el pongo del polvo Nunca levantando el polvo, volando en el viento como el humo del porro Pongo rombo y compongo, no pongo peros, pero no me gusta que hablen perros No me gustan los celos, tampoco los ceros, creo, veo, reo de este ceo, cerdos Quitando dinero para más cerros, estar con paté de hands y cash, no te vayas a agüitar Sigo fumando y viendo en el pango con los mismos tragos Viendo carreras de motos y a tus chicas de ratos Saca la mota, vida loca, corta roca, roca, se mi camino, brinco y baldo Bardas, tengo la ganga, mi mente se embriaga y viaja con mi instinto animal Esto me encanta, ja Sigo sentado en la banca del amor cerrada Ese tren y estación, alucinación y perdición Briago quizás en esta ocasión Analiza lo que digo, amigos, dejen su ego Los opacos con mi flow o con mi voz Lo intento, pero esto me sale mejor, bro Un chingo de gente tirándome mierda Tan solo supiera lo que mi corazón acelera Siguiendo en carretera Con siete gallos en cartera Ignorando secuelas Tan solo terminar la escuela quisiera Pero quiero money, parís y algo Un mucho de moary, pero ¿en qué hago yo? Diario con la misma inspiración Y con un flow bien, mamalón Escuchando a la casa babilón Espejo a la mota, le quito los cocos La pongo a la furco, le pongo del polvo Nunca levantando polvo Volando en el viento como el humo del porro Toda mi vida viviendo de mentiras Hablan demasiado, pero nunca dicen lo que dirían Sin saber si es mentira o verdad Y la verdad es que ya no le creo nada a nadie Ni siquiera a papá Deseando caminar a su lado Disfrutando, platicando y viajando por todos lados Nada en esta vida es como un cuento de hadas A nadie va a pecar o por comer Un fruto y yo disfruto del fruto Verde que previene los problemas Que viene, es más no sé que viene Ya no soy aquel nene Ve lo que viene, quiero más lo que viene Mi mente con el boni Voy de verso, beso, eso te pone a mover el pescueso Beso el porro para olvidarme de esto El patio apesto con esto Yo Despejo la mota, le quito los cocos La pongo, le forjo el polvo Nunca levantando polvo Volando en el viento como el humo del porro Yo corro cuando veo y vuelo a los cerros Quieren quitarme esto porque apesto Mas no me quitan puesto Yo Despejo la mota, le quito los cocos La pongo en la foco del polvo Nunca levantando polvo Volando en el viento como el humo del porro Yo